Fue sentenciado a 53 años de prisión David Rosales, alias el Comandante Diablo, identificado por el gobierno federal como jefe de plaza del Cártel del Golfo en Monterrey, Nuevo León. El sujeto detenido en 2012 es acusado por delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se le atribuye el ataque al bar Matehual en Monterrey, en el que murieron 14 personas.